Amén. ¿No muchos? Está bien. Padre Santo, te damos las gracias por esta noche. Te pido, Señor, que sea usted usando mis labios para poder, Señor, predicar tu palabra. Te pido, Padre, que des también, Señor, a cada hermano un corazón dispuesto para poder aprender de tu palabra, aprender de ellas, Señor. Y que esta palabra, Señor, se arrema en nosotros, que podamos aplicarla, Padre Santo, porque sabemos que tu palabra, Señor, es nuestra máxima autoridad. Sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros enseñándonos, hablándonos, Padre, nosotros podemos tener victoria en nuestras vidas. Amén. Bueno, entonces el tema de hoy es la autoridad que destruye. ¿Ustedes creen que hay una autoridad que pueda destruir? Sí hay, ¿verdad? Vamos a revisar un poquito. Dice que la autoridad de Dios es la autoridad máxima, pero también hay una autoridad que es la autoridad humana, que esa es la autoridad que Dios ha delegado al hombre, nos ha dado a nosotros. La autoridad de Dios es la palabra. ¿Y cuál es la palabra? ¿Dónde está esa autoridad escrita? En la Biblia. Esa es nuestra autoridad. Y esa autoridad que el Señor nos ha dado, no nos conviene quebrantarla, no nos conviene desobedecerla. También tenemos que la autoridad, cuando se nos ha sido delegada, es un poder que podemos ejercer. Pero eso trae una responsabilidad. Y esa responsabilidad es muy, muy grande, porque tenemos que ejercer esa autoridad que el Señor nos da. Quiero compartirles bien rápido. Mira, aquí dice Adán, Salomón, Sansón, Jeroboán, Roboán, todos esos hombres fueron hombres de Dios. Fueron hombres que estuvieron en lo máximo. El Señor los eligió a cada uno de ellos. Pero tienen algo en común. Esa autoridad trajo de alguna manera destrucción también. Les voy a compartir rápido con, déjenme ver, Usías, el rey Usías. Si ustedes quieren leer toda la historia, pueden ir en Segunda de Crónicas 26, capítulo 26, desde el 3 hasta el 21 más o menos. La historia del rey Usías dice que, imagínense, tenía 16 años cuando el Señor lo eligió para ser rey. Y reinó por 52 años. Este muchacho fue instruido con temor a Dios. Este muchacho buscaba de Dios todos los días. Este muchacho era un hombre que le gustaba agradar a Dios. Le gustaba seguirlo, obedecerlo. Y usted sabe, cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos respalda. Dice que Usías hizo lo que le agrada al Señor. Mientras, mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Él era, tenía un ejército, le ganó a los filisteos, a los árabes, a los menuitas. Les ganó a todos ellos. Él era prosperado, tenía mucha agricultura, tenía muchas propiedades. Le gustaba la ingeniería de agricultura, la ingeniería civil. Él construyeron torres en el desierto, construyeron torres en Jerusalén, construyeron pozos en el desierto. ¿Qué más? Tenía un ejército numeroso y el ejército llevaba, no que iban solamente así como una espadita en la mano, no. El ejército de ellos llevaban sus cascos, llevaban todas esas armamentas que se ponen los soldados. También tenía gente que le había construido las armas, entonces en la parte más alta de las torres ponían esas, esas armas donde podían disparar flechas y esas, no sé, creo como cañones, piedras gigantes. Bueno, el hombre era prosperado en todo, en todo. Logró tener una fama, pero que, wow, que solamente la pudo tener. Porque Dios estaba con él, porque él buscaba de Dios. Tenía fama, tanta, tanta fue el poder y la fama que él tenía, que se extendió, dice, hasta Egipto. Y ya la gente decía, wow, el rey Usías, ¿y quién es este rey? ¿Y por qué está tan prosperado? ¿Y por qué tiene todo esto? Fue porque el Señor estaba con él. Por eso no nos conviene alejarnos de la mano del Señor, porque el Señor nos bendice. Cuando estamos bajo obediencia, el Señor nos bendice completamente. ¿Qué más dice acá? Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. ¿Qué pasó con eso después? El siguiente, please. Sin embargo, ahí viene el pero. El hombre tenía, el rey tenía muchas propiedades. El rey había sido prosperado por Dios, el rey estaba pero en lo máximo de su reinado. Pero le salió lo de hombre. Le comenzó a salir la carne. Dice que cuando aumentó su poder, él se volvió arrogante. Comenzó a ser orgulloso. Comenzó a pensar que todo lo que había logrado no era porque Dios estaba respaldándolo. Pensaba que era porque, por las fuerzas de él, porque él era el gran rey Usías. Se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor. Me acuerdo que en una de las clases pasadas dijo el pastor que no hay un rebelde bendecido. Porque la rebeldía no trae bendición. Que la rebeldía es uno de los pecados más abominables ante el Señor. Y este rey fue lo que le pasó. Él se rebeló en contra del Señor. Señor, se llenó de tanto orgullo, de tanto yo soy quien yo soy, que se atrevió a entrar al altar de Dios. Se atrevió a querer ofrecer el incienso a él, cosa que solamente le correspondía a los sacerdotes. Él, por muy rey que era, no podía entrar y estar haciendo sacrificios ni nada de eso. Eso le era, solamente correspondía a los sacerdotes. Pero él se atrevió a eso. Y ya van a ver lo que le pasó. Porque usted sabe que la desobediencia no trae nada bueno. Bueno, cuando entró, ¿qué dice en el próximo? Los, los sacerdotes, eran hombres valientes, entraron como ochenta sacerdotes con él. Y le dijeron que él no podía hacer eso. Le decían, no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es la función de los sacerdotes, descendientes de Aarón. Pues ellos son los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario porque ha pecado. Y así el Señor no va a honrarlo. Porque pecó en ese momento. Porque le digo, se llenó de orgullo, quiso ir, y la camarera del incienso correspondía. Entonces, imagínense, los sacerdotes le hablaron así al rey. ¿Qué pasó? Se enfureció. El rey Usías se enfureció. ¿Y qué pasó? En ese mismo instante, allí, en el templo del Señor. Ahora, ¿usted está acá? ¿Qué pasó? Le cayó lepra en la frente. Usted sabe que en esa época, en la época del Antiguo Testamento, bueno, ya está en el Nuevo, la lepra era la enfermedad más denigrante que podía sufrir una persona. Una persona con lepra era rechazada. Una persona con lepra era apartada. No podía ya convivir con el resto del pueblo. Así que, el rey Usías, dice que se quedó leproso. Mira, está la cara. Es cuando era joven, porque tenía 16 años, cuando lo ungieron. Y acá, cuando le comenzó a salir la lepra allá, en la frente. Y dice la palabra que, tuvo que vivir aislado en su casa. A mí, se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado de su casa. Y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Toda su arrogancia, todo ese orgullo, todo ese egocentrismo, lo llevó a esto. A ser repudiado por el pueblo. Después de estar en el tope de su carrera. Después de haber sido el gran rey Usías. Que reinó por 52 años. Terminó así. Leproso, porque hasta el día que murió, no le quitó al Señor el castigo. Siguió con la lepra. Amén. ¿Cuántos de ustedes son obedientes al Señor? ¿Cuántos quieren desobedecerle al Señor? Ya no nos da lepra gracias a Él, pero, wow. Tremendo, porque en esa época, imagínense, tremendo, tremendo castigo. Dice que después fue el hijo de Él el que quedó ahí al mando de su palacio. Porque nunca más pudo entrar ahí. El hijo de Él fue el que comenzó reinando. Este es el rey, el fin de un rey al que Dios le delegó la autoridad. Y aunque teniendo todo parte de Él, Él mismo causó su propia destrucción. Ya que llegó al punto de ser despreciado por los hombres debido a su pecado. Hay otro rey que también pasó algo parecido. Ese es el rey Saúl. ¿Cuántos saben la historia del rey Saúl? Esa es más rápida. El rey Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? El Señor ese mismo lo eligió. Tenía como 30 y algo de años. Cuando el Señor lo eligió como rey. Fue el primer rey. El pueblo quería un rey, pedía un rey. Y Dios dijo, ok, ahí les va el rey. Va a ser Saúl. Y Saúl dice que era un hombre tan, tan humilde. Que, pues, el Señor rey, ¿cómo? Y estaba él, creo que se le habían perdido unas burras o algo así. Estaba buscándolas. Y de esa manera se cumplió la palabra del Señor. Porque dijo, oh, tú vas a ser el rey, le dijo Samuel. Después Samuel lo ungió rey. Así como en privado. Y estaba leyendo porque dice que el día que ya lo iban a proclamar rey delante de todo el pueblo. Él se escondió. Era tan humilde, tan, así bien, bien shy, bien tímido que se escondió. No quería, no, no, yo no puedo ser el rey. Sin embargo, ya saben quién fue Saúl. Así mismo fue un rey que fue prosperado en todo. Liberó, dice, a Jabez de Galat. Porque tenía el respaldo de Dios. Era prosperado. Tenía también fama. Era muy fuerte en la pelea. Tenían unos ejércitos también bien, bien grandes. El Señor le daba la victoria. En todas las guerras que iba. Porque el Señor estaba con él. Porque él era obediente al Señor. Pero, ¿qué pasó después con Saúl? Lo mismo que pasó con Lucías. Desobedeció a Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo que vaya y destruya a Gad y a todo su pueblo? ¿Qué hizo Saúl? No, no quiso ir a destruirlo. Bueno, él pensaba que, pues él quiso jugar el papel de Dios. Ok, yo soy más misericordioso. Yo no voy a matar a toda la gente. No voy a matar al rey. No voy a matar a las mejores ovejas. No voy a matar al mejor ganado. Mejor se lo voy a ofrecer al Señor. ¿Estaba eso bien? No. Dice que la media obediencia es todavía desobediencia. No puedo obedecer a medias. O obedecemos o no obedecemos. Pero este rey fue lo que hizo. Saúl dijo, no. Pues ahí a medias, nada más. Hizo, ¿qué pasó? Ordenó la muerte de su hijo. Porque se acuerda que su hijo era amigo del rey David. De David. Ordenó la muerte de Isis. Quiso también hacer lo mismo que hizo Osías. Hacer la tarea de los sacerdotes. Se llenaban de tanto ego. Se llenaban de tanto orgullo. Que ellos pensaban que tenían ellos el derecho. Solo por ser rey de poder entrar al lugar santo. Que era solamente para los sacerdotes. Sin embargo, como también se enojó. Dice que mató a todos los sacerdotes. Mandó a matarlos. Y por último, cometió eso tan feo de ir a una divina. De ir a consultar una divina. Para según él, saber su futuro cuando ya lo sabía. Cuando ya sabía que el Señor se había apartado de él. Cuando ya sabía que por desobediencia de él. El Señor ya lo había apartado a un lado. ¿Estamos aquí? ¿Les gustan las historias? Pues son las dos historias de esos grandes, grandes reyes. Que como les digo. Terminaron en destrucción. Esa autoridad que tenía. Los llevó a la destrucción. Y ya saben el final de Saúl. Se suicidó, ¿verdad? El uno murió con lepra. El otro cometió suicidio. ¿Qué pasa con la obediencia? Dice que la obediencia vale más que un sacrificio. En el siguiente está la... Dice a estos reyes que le trajo la destrucción. Fue la desobediencia. El que no está sujeto a autoridad tampoco la tiene. Si usted no se sujeta a una autoridad. No puede tener autoridad. Acuérdese que en el mundo espiritual. Usted quiere sujetar demonios. Y que yo los he hecho. Y por aquí, por allá. Porque yo puedo. Pero si no está en obediencia. Va a quedar avergonzado. Si no está en obediencia. No va a tener autoridad tampoco. La falta de una verdadera autoridad. Trae destrucción. Dice en 1 Samuel 15, 22. Samuel respondió. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué cree usted? La obediencia. El obedecer vale más que el sacrificio. Prestar atención más que la grasa de los carneros. Dice 1 Samuel. Samuel. Acuérdese. Las instrucciones que Dios le dio a Samuel fue. Ve. Destruye todo. No le dijo. Deja las vacas. Deja los bueyes. Deja el ganado. Déjalo al rey vivo. Le dijo. Ve. Y destruye todo. A veces no comprendemos. Porque Dios nos da unas órdenes. Queremos poner a trabajar nuestra lógica. Pero no importa. Si Dios te dice. Ve y hazlo. Tenemos que hacerlo. Si le estamos preguntando al Señor. Y no lo hacemos. Caemos en desobediencia. Y Él se aparta de nosotros. Nos puede castigar. En la familia. Porque hay esa desobediencia. Vemos esa desobediencia. Esos dos hombres. Les causó la autodestrucción. Pero hay otra obediencia. A mí perdón. Hay otra autoridad. Que causa destrucción. A las personas que nos rodean. Hay una autoridad. Que puede causar. Destrucción. A tus hijos. Destrucción. En tu casa. Destrucción. En tu trabajo. En tu iglesia. En la casa. ¿Quién es la máxima autoridad? Mujeres. ¿Quién es? El hombre. ¿Verdad? Nos gusta o no nos gusta. La máxima autoridad en la casa. Es el hombre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La máxima autoridad. Es el hombre. El padre. El padre es el que guía a sus hijos. El padre es el que corrige a sus hijos. El padre es el que da amor a sus hijos. Se cayó el hijo. Bueno, la mamá también. Pero el papá es el que está más pendiente. En mi casa más está pendiente mi esposo que yo. De todas esas cosas. Porque yo no puedo ver. No me gusta. Él es el que está allá adelante. Pero tristemente hay padres que quieren abusar o abusan de esa autoridad. Hay padres que dicen como yo soy el papá y yo soy la autoridad. Aquí se hace lo que yo diga. Como decía. Aquí mis chicharrones truenan. Algo así. Aquí se hace lo que yo diga y más nada. Hombre, yo soy la autoridad. Yo soy el padre de la casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ok. Ok. Yo se lo pregunto. Entonces, esta autoridad, este hombre a veces quiere empujar o hace que sus hijos, hace que su esposa hagan cosas que le son desagradables a Dios. Y a veces nosotros por la ignorancia, por el miedo, a veces no, yo me voy a mantener a mí, sino si mi esposo no trabaja y me mantiene, yo me muero de hambre. Por necesidad, no sé por qué, por cuántos motivos que a veces las mujeres pueden llegar a tener o podemos llegar a tener. Hace que esa autoridad destruya su hogar. Hace que ese padre destruya su hogar. Se crían hijos, delincuentes, hijos borrachos, hijos drogadictos, ladrones, asesinos, de todo. Machistas, el día de mañana van a hacer lo mismo ellos con sus esposas, porque fue lo que vieron en su casa. Y las muchachas se crían en un hogar, creyendo que, it's ok, si mi mamá le pega, a ver, no, perdón, si mi papá le pega a mi mamá, está bien que le pegue. Él es la autoridad de la casa. Se crían con una mentalidad errónea de que eso es ser humilde, de que eso es ser sumisa. Yo le aguanto golpes a mi esposo porque soy sumisa, porque yo soy una mujer que se somete a mi esposo. Se crían con esa mentalidad y los hijos por el mismo camino van. Entonces, esa es una autoridad que está destruyendo los hogares. Es una autoridad que está destruyendo la familia. Porque no es una autoridad verdadera. Porque es una autoridad que no viene guiada de Dios. Porque es una autoridad que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, dígale en su casa. Mi amor, tú eres la autoridad. Pero tienes que estar agarrado de la mano de Dios. Pero lo que tú me mandas a hacer, tienes que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú eres el guía. Tú eres el padre. Pero tú tienes que tener esa autoridad. Estar bajo la autoridad que es Dios. Recuerda, no puede tener tampoco autoridad. Amén. Amén. Otro tipo de autoridad que hay en el gobierno. Imagínense en el gobierno, ¿verdad? La máxima autoridad es, bueno, son las tres ramas de gobierno. Pero digamos, es el presidente. ¿Qué está pasando ahora? Aquí mismo en los Estados Unidos, el presidente, su gobierno, su gabinete, son los que tienen la autoridad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Han pasado leyes donde el homosexualismo, está bien, está aceptado. Han pasado leyes donde, ¿qué otras cosas están bien? El aborto. El aborto también es aceptado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted cree que esa autoridad es buena? Es una autoridad que está destruyendo nuestras familias. Porque para los niños, a veces hasta en las escuelas, los maestros, las maestras son homosexuales. Y muchas veces ni siquiera lo esconden delante de los niños. Y para los niños es algo tan normal. Oh, vino esta mi maestra y vino, vino la esposa de mi maestra a ayudar en el salón. Y no se queda, oh, ok. O vino el novio de mi maestro a ayudar en el salón. O el maestro, la maestra les enseña a sus parejas que son homosexuales. Entonces, nuestros hijos se crean con la idea de que está bien. Se crean con la idea de que ya es normal eso, está aceptable. La homosexualidad, it's ok. De acuerdo a ellos. El aborto, oh, yo soy mujer y yo tengo derechos sobre mi cuerpo. Yo soy mujer y yo puedo abortar al momento que me dé la gana. Son leyes que se han pasado, son leyes que están aceptadas, son leyes con que las jovencitas van creciendo y diciendo, yo tengo el derecho. Son leyes que esas autoridades les han aprobado y son leyes que están trayendo destrucción a las familias. Este país se está yendo, se está hundiendo en un pozo de inmoralidad. Y esa inmoralidad va a infectar a nuestros hijos. Porque ellos son el futuro. Y ellos se están creando con todas esas enseñanzas. Depende de nosotros como padres, enseñarles la verdad. Depende de nosotros como padres, evitar esa destrucción en sus hogares en el futuro. Para que ellos sepan que eso no está bien. Que no está bien la homosexualidad, que no está bien tampoco el aborto. O todas esas cosas que ellos los aceptan como normal. Hay otro tipo de autoridad, que es a nivel de los líderes, los líderes religiosos. Lamentablemente, también existen líderes religiosos. Existen sacerdotes, curas, pastores, obispos, papas, rabinos, de todo. Líderes que llevan a su pueblo a la destrucción. Si puede pasar al otro. En el año de 1978, este hombre, Jim Jones, él fue el fundador del movimiento Templo del Pueblo. Yo me quedé anonadada cuando leí esto. Dice que él tuvo ese movimiento. Hubo gente de Estados Unidos que se mudó para esa Guyana. Gente que era cristiana, gente que era adventista. Gente que sabía de la palabra. Se mudaron para ese pueblo. Él tenía su movimiento ahí. Y en el año de 1978, llegó un senador de acá de Estados Unidos a ese pueblo. Porque quiso investigar qué estaba pasando. Porque habían llegado a los oídos de que algo estaba también en ese movimiento religioso. Y este señor, Jim Jones, lo recibió todo, digamos, todo el pueblo. Ellos, todos, a todos los entrevistaban. Yo estaba viendo la película, las entrevistas. Para ellos todo estaba bien. Oh, sí, sí, está bien. Oh, sí, todo está bien. Ok. No, aquí somos felices. Oh, aquí hablamos a Dios. Aquí somos cierto. Aquí hicimos el otro. Todo estaba súper bien. Pero hubo por ahí, nunca falta uno que no está contento. O que quiere decir la verdad. Y le pasaron por ahí un papelito al senador. Cuando el asunto que el senador se dio cuenta. Dijo, lo que se quieran venir conmigo de regreso a Estados Unidos, que puedan venirse. ¿Qué creen que pasó? Cuando yo estaba en el aeropuerto, este señor mandó por ahí un, qué sé yo, unos 10 hombres. Y los mandó a asesinar a todos ellos. Para que no pudieran huir de allá de la Guyana y venir acá a Estados Unidos. Los mató. Y esa noche usó él, esa autoridad que tenía sobre toda esa gente, los manipuló. Y sabe lo que hizo. Los condujo a un suicidio en masa. Se suicidaron 915 personas en esa noche. Una tercera parte de toda esa gente eran niños. Primero les dieron veneno a los niños. Después las mujeres, los hombres. Es espantoso de ver las escenas de cómo están los padres, las familias, abrazados con los niños. Todos ahí muertos. Todos se asesinaron. Usó la autoridad que tenía para destruir ese pueblo. Usó la autoridad que tenía para manipularlos. Y gente que sabía de la palabra. Pero esa autoridad, él no la supo, bueno, la supo manejar, pero para mal. Y la gente cayó bajo esa destrucción. Y tanta gente fue, se suicidaron. Ni siquiera los mataron, se suicidaron. Este de acá, David, David Koresh, fue el líder de la secta de los dadivianos en Hueco, Texas. También ya saben lo que pasó ahí, ¿verdad? Agarraron, él se metió con su gente y se enfrentaron a los del FBI. Bueno, y hubo, se mataron unos, se mataron otros. También llevó a esa secta o esa gente que los seguía, los llevó a la destrucción. Hay personas que ven a líderes religiosos como que si fueran, como que si fueran dioses. Creen que la autoridad de ellos es igual a la de Dios. Y por eso es que caen en esos abusos. Los abusan emocionalmente, psicológicamente, sexualmente. Porque ellos, oh my gosh, esta es la autoridad. Esta tiene la autoridad de Dios. No saben reconocer. No saben distinguir que la autoridad de Dios es una. Y la autoridad de Dios nadie la puede usurpar. Es una sola. La autoridad del hombre es otra. Amén. Estamos bajo la autoridad de Dios. Pero tenemos que aprender a reconocerla también. En 1 Corintios 5.11, hay una carta que fue escrita a ellos. Dice que, en esta carta quiero aclararles que no debe relacionarse con nadie que llamándose hermano. Estos hombres eran sus líderes. Estos hombres eran sus hermanos. Pero dicen en 1 Corintios 5.11, que no debe relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o ábaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera debe de juntarse uno para comer. Pero ellos no podían reconocer eso. No podían reconocer que estos hombres no eran líderes verdaderos. Que se llamaban hermanos de ellos. Que se llamaban sus líderes. Que se llamaban sus, qué sé yo, su papá, su mamá. Quienes los protegían supuestamente. Pero sin embargo, los llevaron a la destrucción. Hay mucha gente que también, que están en el liderazgo. Y quieren usurpar la autoridad de Dios. Se creen más misericordiosos que Dios. Así como ya vimos con el rey Saúl. Que él quiso perdonar. Él perdonó la vida de Agar porque pues, él era más misericordioso que Dios. Dios me mandó a destruir. Dios me mandó a matarlos. Pero no, yo tengo más misericordia porque yo soy el rey Saúl. Y yo le voy a perdonar la vida. Y por eso pasó lo que pasó. Dice que se atreven a perdonar o absorber los pecados de la gente. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se vuelven permisivos. Toleran el pecado dentro de los feligreses. Dentro del pueblo. Solapándolos. Ahí por debajito, ¿verdad? Solapando los pecados. ¿Y qué pasa con eso? De esa manera van trayendo o van torciendo. Las doctrinas. De esa manera hay torcidas. Hay doctrinas torcidas. Y eso también no le agrada a Dios. ¿Quién es el único que puede perdonarnos? Es Jesús. Y nosotros lo perdonamos unos a otros. Pero quien tiene el perdón es Jesús. Yo no puedo decirle, no hermano, usted siga pecando, yo lo absuelvo. Yo no puedo hacer eso. Solamente Jesús puede hacer eso. Amén. Pero se dejan. Y se les sube tanto la autoridad y quieren usurpar esa autoridad de Dios diciendo, no, yo tengo autoridad. No, yo también puedo perdonar esos pecados y yo se los disuelvo. Gran error. Porque van a caer bajo la mano justiciera del Señor. Dice en Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ojo con eso. Como pueblo de Dios nosotros podemos usar la autoridad que nos ha sido delegada para traer, para construir a nuestros hermanos, para construir, para edificar. Amén. Y sí, nos ha sido delegada una autoridad para destruir, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Hay un versículo donde dice que nos dan autoridad para destruir. Pero no para destruir al hermano que le cae mal o el que está sentado ahí al lado. Quizá, no, este me cayó mal. No para destruir a ese, ¿verdad? ¿Para destruir a quién? ¿A quién tenemos que destruir? Esa autoridad que tenemos, ¿para qué la vamos a usar? Es a nivel espiritual. Esa autoridad que tenemos es para destruir al enemigo. Es para destruir a todo que viene a molestar, que viene a atacar a su familia. Para eso tenemos que usar esa autoridad. En ese caso sí tenemos que destruir. ¿Cuántos de ustedes quieren destruir con la autoridad que Dios les ha dado? Pero destruir al enemigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a destruir a toda fortaleza que se levantaron contra de ustedes? Lo podemos hacer porque tenemos el poder de Dios. Poder para destruir a nivel espiritual. Poder para destruir al enemigo. No el que está al lado. No el que le cayó mal en el trabajo. No que yo le voy a quitar el puesto en el trabajo. No. Para destruir al enemigo. Su hermano no es su enemigo. Satanás es su enemigo. Amén. Así que ya saben, no diga, la hermana dijo que pudo destruir a mi enemiga. Y la hermana dijo, ya me cae tan mal y esa es mi enemiga, yo la voy a destruir. O mi compañero del trabajo me hace la vida imposible, yo la voy a destruir. No. Es al enemigo. Dicen Lucas 10, 19. Si les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Nada les podrá hacer daño. Entonces, acuérdense, estamos viendo la autoridad que destruye. La autoridad que trae destrucción. Tenemos que ponernos las pilas y ver, poder discernir, tratar de distinguir. Ok, esta autoridad es una autoridad verdadera que viene de Dios o no. Es una autoridad de alguien que está bajo el poder de Dios. Es la autoridad de alguien que está bajo la autoridad de Dios. Porque recuerden, si no estamos bajo autoridad, no podemos tener autoridad. Amén. 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 Les digo yo a ustedes. Si a ustedes les ha sido delegada una autoridad, tiene que caminar en obediencia. Y sabemos que a todos nos ha sido delegada una autoridad. Entonces, tenemos que caminar en obediencia. Y Dios, que es misericordioso, y Dios que es todopoderoso, Él nos va a respaldar. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser prosperados como prosperó a los reyes? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser, tener fama como la tenían los reyes? ¿No, no mucho? Bueno, pero prosperados sí, ¿verdad? Quiero ser prosperada yo. Quiero tener esa sabiduría que tenía Salomón. Quiero tener sabiduría. Quiero tener prosperidad. Entonces, el Señor nos la va a dar si caminamos en obediencia. No tenemos que permitir que el orgullo, que el egocentrismo se apodere en nosotros. Y no hagamos como aquellos grandes hombres, que ellos no guardaron su corazón. Por eso, cayeron en toda esta destrucción. Por eso, cayeron en toda mezquindad. Cayeron en orgullo. Cayeron en ese egocentrismo, creyendo que solamente por ellos, habían logrado todo lo que ellos habían logrado. Pero sabemos que no es así. Yo les digo que la autoridad que usted ejerza, sea solo para edificación, no para destrucción. Si el Señor nos ha dado autoridad, que sea para edificar. Para edificar nuestra casa, para edificar nuestra familia, para edificar en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, donde nosotros estemos. Somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, donde nosotros entremos, por muy oscuro que sea ese lugar, que seamos luz. Y que podamos edificar. Que Dios jamás permita que seamos para destrucción. Que jamás permita que esa autoridad que Él nos ha dado, que nos ha delegado, la usemos para destruir. Que no seamos para destruir a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hogares. Que no seamos para destruir los hermanos en nuestras iglesias. Que no sea para destruir a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, a nuestros patrones. Que sea una autoridad. Que el Señor diga, no me equivoqué. Porque dice que en algún momento se arrepintió de haberle dado la autoridad a uno de estos reyes. Que con nosotros, esa autoridad, Él diga, mira a mi hijo, mira a mi hija. Cómo usa la autoridad para edificar al hermano. Cómo usa la autoridad para edificar a su casa. Cómo usa la autoridad para edificar a su familia. Que seamos de esas personas que estamos edificando. Que estamos usando esa autoridad con sabiduría. ¿Cuántos de ustedes quieren esa sabiduría para poder edificar cuando usen esa autoridad? Amén. A ver, muéstrame. Su sabiduría la va a usar para, ¿qué? Para edificar. ¿Verdad? Esa autoridad que le ha sido delegada. Ese derecho que el Señor le ha dado a usted para ejercer esa autoridad, tiene que ser para construir. No para destruir. ¿Cómo podemos hacer que una autoridad sea para edificación? Creo que en el próximo slide dice, someternos cada día a Dios y a su autoridad para poder nosotros también ejercer la autoridad que Él nos ha delegado. Si estamos en rebelión, no podemos ejercer la autoridad. Sujetémonos a la autoridad de Dios para lograr un liderazgo efectivo, no destructivo. Si no vivimos en obediencia, tenemos entonces una falsa autoridad que es solo un poder de la voluntad del hombre o de su fuerza física. Mire de nuevo. Dice que si no vivimos en obediencia, tenemos una falsa autoridad. Aparentemente ya yo tengo autoridad, pero no. Eso es solamente producto de qué? De mi voluntad. Y de la fuerza física. No es una autoridad verdadera, porque no va caminando bajo la autoridad del Señor. En Hechos 4.19 dice, Pero Pedro y Juan replicaron, ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? A Dios. Y al hombre si es que tiene la autoridad de Dios. Esa es la diferencia. Acuérdense que había gente con autoridad que, a ver a quién, que no se le obedece. Las parteras, ¿verdad? En la época de Moisés. Se les dio la orden a ella, a ellas de que tenían que matar a los bebés. Sin embargo, no lo hicieron. Desobedecieron a esa autoridad. ¿Por qué? Porque estaban en contra de la palabra de Dios. Entonces cuando la autoridad, cuando nos están mandando a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, podemos entonces negarlos a hacerlas. Amén. La obediencia a medias es simplemente desobediencia. La falta de una verdadera autoridad trae, ¿qué cosa? Destrucción. Porque no es una autoridad verdadera. Si ese padre que es alcohólico, si ese padre que no es cristiano, que no sabe de la palabra de Dios, le quiere obligar a su familia a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, no es una autoridad verdadera. Y va a llevar a la destrucción. Amén. Quisiera que, si pueden cerrar sus ojitos, solamente vamos a pensar en estas, en estas reflexiones que les voy a dar. Dice, ¿en qué área? Para que nosotros mismos nos examinemos. ¿En qué área de autoridad tengo problemas? ¿En qué área de autoridad tengo problemas en mi hogar? No tengo autoridad en mi iglesia, en mi trabajo, en mi escuela. Pregúntese, ¿me sujeto yo a la autoridad de Dios? ¿Se sujeta mis hijos a mí? ¿Se sujeta mi pueblo a mí? ¿Se sujetan mis trabajadores a esa autoridad que yo tengo? Si no está sucediendo de esa manera, algo está pasando. Si no está sucediendo de esa manera, hay algo por ahí en lo que estamos fallando. Porque no está viendo nuestros hijos, ni el pueblo, esa autoridad de Dios en nosotros. Por eso está fallando en algo. Pregúntese usted mismo, ¿estoy usando la autoridad que Dios me ha delegado de una manera correcta? ¿La estoy usando como un buen padre? ¿Estoy usando esa autoridad que Dios me ha delegado como un buen pastor? ¿Estoy usando esa autoridad que Dios me ha delegado como un buen jefe, jefe de familia, como un buen jefe en mi trabajo? ¿Estoy usando esa autoridad que Dios me ha delegado con mis amigos en la escuela, con mis alumnos en la escuela? ¿Estoy usando la autoridad que Dios me ha delegado para construir o para destruir? ¿Usted conteste a sí mismo? ¿Usted ve que está construyendo? ¿Usted ve que esa autoridad que el Señor le ha dado es para construir o para destruir? Yo quiero que sea una autoridad que edifica, una autoridad que construye. Yo no quiero tener una autoridad que vaya a causar destrucción. Amén. Solamente pues usted analice y usted se contesta a sí mismo. Si gusta ponerse de pie, solamente vamos a hacer esta oración. Si gusta repetirla. Dice, en esta hora me levanto en autoridad sometiéndome cada día a la autoridad de Dios. Yo tengo autoridad que me ha sido dada por Dios a través de su Espíritu Santo y la usaré para edificar, no para destruir. Ahora, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre mi familia. Dígalo de nuevo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad sobre mi familia. Yo tomo autoridad sobre mi salud. Dígalo duro. En nombre de Jesús, tomo autoridad sobre mi trabajo. Yo tomo autoridad sobre mis finanzas. Tomo autoridad en mi iglesia. Tomo autoridad sobre cualquier circunstancia adversa que esté pasando en este momento. Y yo declaro paz, prosperidad y el favor de Dios en mi vida. Amén. Gracias. Siéntese un momentito, por favor. Ya nos vamos. Nos vamos. Solamente déme dos minutitos rápidamente. El tema es muy interesante. El caballero aquí que le ayude. El tema es muy interesante. El tema se llama La autoridad que destruye. Cuando mi hermana estaba hablando sobre la autoridad que destruye, es importante tocar un punto que el Señor me estaba hablando ahí sobre la autoridad que destruye. Y estaba ahí en el Primera de Corintios 4, 3, 4 que la hermana pues mencionó el capítulo 5. En el capítulo 4 dice porque diciendo el 1, estoy leyendo Primera de Corintios 3, 4 porque diciendo el 1, yo ciertamente te soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos te dijo no sois carnales o sea no están bien ustedes. ¿Qué pues es Pablo? Escuche esto. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y ese según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Se enojó Pablo porque estaban estaban con la autoridad con el nombre de Jesús estaban haciendo estaban haciéndole problemas a las personas. La autoridad que destruye es aquella que cuando una persona en el nombre de Jesús hace sentir mal a una persona le causa destrucción a una persona como por ejemplo miles de miles de sacerdotes han violado a millones de niños y ha surgido un caso tremendo en la iglesia católica de que han destruido tantos jóvenes que ahora que están grandes empiezan a hacerles unos complaints a buscar abogados para poder defenderse y tanto que así que la iglesia católica se ha visto obligada a cambiar muchas normas. Entonces ellos en el nombre de Jesús con la autoridad que ellos supuestamente tienen han destruido tanta gente. Eso es el abuso de la autoridad pero no digamos de las iglesias evangélicas también. Hay muchos hombres cristianos pastores que han abusado también de niños y mujeres a través de la autoridad en el nombre de Jesús con la autoridad espiritual que Dios les ha dado han podido someter mujeres a tener adulterios con ellas con ellas han podido hacer cosas que dan vergüenza también los hombres abusando la autoridad que Dios les ha dado. Entonces la autoridad que Dios nos da es para edificar a las personas. Nosotros no podemos usar la autoridad para ser personas mal educadas. Nosotros no podemos usar la autoridad por ejemplo dentro de la iglesia si usted ve a un líder si usted ve a una persona un diácono una diaconisa a una persona que a usted le falta el respeto abusando de la autoridad que se le dio de su puesto de su lugar que va a servir a usted la trata como una persona insignificante no le pide permiso no pide las cosas por favor ella está abusando de la autoridad que Dios le ha dado y está causando problemas dentro de la iglesia el abuso de la autoridad son personas que a través de Jesús le sacan el dinero a la gente que a través de Jesús profetizan cosas que no son tanto como los famosos dichos no toquen al ungido de Dios y la gente no se atreve a levantarse en contra de estas personas abusivas estos pastores que hacen grandes grandes problemas y destrucciones en la iglesia le dicen a las ovejas si usted se va de la iglesia usted le va a caer una maldición ese es abuso de la autoridad espiritual destruyendo personas nosotros no estamos de acuerdo mi amado hermano de esa clase de autoridad la iglesia armonía se está formando cada vez mejor pero estamos tomando el carácter de Jesús Jesús pedía por favor las cosas era amable Jesús nunca ofendió a nadie Jesús no andaba insultando a la gente Jesús se sentaba Jesús esperaba que lo pasaran adelante Jesús esperaba su tiempo para hablar nunca interrumpía a las personas su carácter era nunca respondía a un regaño si lo insultaban él se quedaba callado Jesús nunca nunca le reclamó a alguien nada Jesús siempre que lo insultaban le decían que tenía demonio que tenía esto él se quedaba callado y eso fue lo que hizo el hombre más grande el Dios más grande que tenemos que Jesús no fue por su autoridad su abuso de autoridad que logró ser el rey de reyes y señor de señores sino por su humildad y el servicio que tuvo nosotros en iglesia armonía mi amado hermano si usted fue abusado de una autoridad de la iglesia tratada con un mal carácter no le dio una cordial bienvenida como un sirviente como un cualquiera nosotros no somos así mi amado hermano el problema que hemos tenido la iglesia es joven y hemos tenido que poner personas neófitas como dice la biblia nuevas al servir en liderazgos y nos han hecho un poco de daño porque ellos tomando el puesto la autoridad que según Dios les dio abusan de las demás personas sin pedir permiso sin tener la educación de poder tratarlos a usted con el respeto que merecen yo le voy a pedir un favor en el nombre de Jesús no se vaya de la iglesia si un líder lo trató mal no se vaya por favor venga a hablar conmigo venga a decirme antes de que se vaya venga porque si usted viene yo voy a poder hablar con ese líder y decirle por favor no haga eso eso destruye a la gente esa es la autoridad que destruye pero no se vaya muchas personas se han ido me han dicho me fui porque me trataron mal pero yo no soy así mi amado hermano si yo le hago un desaire a usted yo estoy dispuesto a pedirle perdón y yo no tengo ningún problema en pedir perdón gracias a Dios si algo Dios me ha bendecido en esa área es pedir perdón a cualquier persona que lo necesite y yo quisiera que por favor en esta noche si usted ha sido herido por autoridades en la iglesia no solo en esta iglesia en otras iglesias han sido maltratados por diáconos abusivos ancianos abusivos maleducados hermano arréglese hoy y pídale a Dios que bendiga a esos diáconos y que Dios los cambie si una persona lo ha tratado mal abusando de la autoridad y usted es una persona madura y usted ve que la conducta de ese líder es terrible y usted no se atreve a poder hablar en contra de él viniendo conmigo órele a Dios pero no divulgue eso órele a Dios ahora si usted viene a hablar conmigo yo se lo voy a agradecer porque en esta iglesia queremos gente educada queremos gente amable gente que sirva queremos gente que tenga la pasión de poder darle un abrazo al necesitado y déjeme decirle algo por último hermano los homosexuales y las lesbianas son bienvenidas nosotros los amamos los queremos y queremos que vengan yo quiero que venga el drogadito y créanme una cosa hermano si un homosexual muere yo lo voy a abrazar y le voy a dar una bienvenida y le voy a decir que Cristo le ama hace poco escuché a un líder que se le acercó a su pastor y le dijo pastor ore por mí yo tengo ataques de de el espíritu de gay le dijo y yo quiero vencerlo pastor ore por mí yo estoy venciendo esa área y este pastor en su predicación comentó y dijo nosotros todo así como el alcohólico así como la persona que no tiene educación tiene ataques así también estas personas están enfermas y necesitan sanarlas y tratarlas como se trata un alcohólico con paciencia con amor hermanos amados armonía está cambiando armonía se vuelve una iglesia amable respetuosa lo que nosotros no compartimos y nosotros no estamos en contra es lo que practica el homosexual eso no eso es pecado pero creemos nosotros que Dios puede cambiarlo a todas las personas todo lo puede el Señor hacer en el nombre de Jesús póngase de pie por favor se lo voy a agradecer si usted ha sido golpeado por un una persona en esta iglesia que le ha hecho una mala cara que quizás abusó de autoridad déjeme decirle tanto el líder que está acá como usted que está acá yo pienso que es una buena noche para decirle a Dios que no sane mire yo quisiera orar de esta manera yo quisiera decir Señor si yo le he causado un desaire a alguien Señor perdóname si con mis actitudes he hecho que alguien se vaya de la iglesia Señor como me duele Señor yo no quiero usar la autoridad que tú me distes para usar y destruir las ovejas que son tuyas porque que es Pablo y que es Apolos somos colaboradores tuyos Señor y yo continúo leyendo yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios el que da el crecimiento y el que planta y el que riega son la misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios edificio de Dios hermanos ustedes son de Dios ustedes no le pertenecen a ningún líder ustedes no le pertenecen a nadie le pertenecen a Dios él los compró con su sangre preciosa oremos por favor yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón diga Señor yo quiero ser educado Señor yo quiero tener tu carácter yo quiero conducirme como tu Señor pero hay veces mi pasado donde yo me crié Señor en un hogar abusivo en un hogar donde se maltrataban a las personas y yo he traído esas raíces en mi corazón esas conductas Señor y las he querido Dios mío cambiar pero se me salen entre veces Padre amado hoy ayúdame Señor en el nombre de Jesús que con la autoridad que tú me has dado Señor no destruir a nadie en el nombre de Jesús y yo Señor si yo le he causado un desaire a una persona no la he saludado quizás porque no he tenido la oportunidad o porque se me pasó o no he podido Señor darle una buena cara a una persona por alguna circunstancia que yo estuve pasando o algún problema que yo hablé Señor yo pido que me perdone Padre amado perdóneme amado hermano perdóneme si yo le he causado un desaire mi amado hermano perdóneme y si yo tengo y si yo tengo que ir con usted y pedirle perdón no tengo ningún problema y si usted quiere venir y decirme hermano Tony usted me ofendió créame hermano que vamos a llorar juntos porque yo quiero que usted se restaure porque la autoridad que el Señor nos ha dado es para edificación no para destrucción en el nombre de Jesús gracias Padre Celestial así es de que levante su mano y diga yo recibo sanidad yo me sano en el nombre de Jesús yo recibo sanidad aún por pastores que en otras iglesias me ofendieron me trataron mal yo perdono aquellos líderes que me han tratado como un ignorante yo los perdono yo soy tu hijo yo soy príncipe yo soy princesa diga yo perdono a las personas porque por su falta de educación me han tratado mal pero Señor yo oro por ellos para que ellos no traten mal a otros para que ellos edifiquen a otros en el nombre de Jesús te lo pido y a partir de hoy el espíritu de abuso de autoridad de esta iglesia se va en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios mi hermana Celia venga para acá por favor no se me vaya hermana Celia venga hermana Celia mi hermanita Celia venga 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 usted creía que se me iba a ir verdad venga para acá no ya lo vamos ahí no se siente no vamos pero yo quiero honrar a una persona que vengase aquí vengase quiero que la conozcan cuando teníamos vamos a hablar cuando teníamos 12 personas en iglesia 12 llegó mi hermana Celia a congregarse con nosotros y mi hermana Celia quizás por más de dos años nos ayudó con sus talentos mucho a pagar la renta de la iglesia ella trabajaba en talentos y se encargaba de muchas cosas predicaba pero armonía hermanos se fundó con buenas bases porque mi hermana Celia oraba por nosotros y yo le vuelvo a decir esto un pastor llegó al cielo y y a él le dieron una corona nada más y a su miembra a su a la anciana que estaba ahí a la par de él le dieron montonón de coronas y él se él se quejó y le dijo señor porque porque a mí me das una y a ella le das un montón si yo fui el pastor de ella y le dijo el señor yo a ella le doy más coronas porque por ella por la oración de ella tú fuiste pastor le dijo y tú te mantenías en el pastorado mi hermana Celia se nos fue es misionera mi hermana Celia es misionera y ella hermana hermanos es una mujer de Dios de veras se lo digo ella mire sirvió en la iglesia ella daba sus diezmos y una cosa le digo mi hermana Celia se ganó un alma para el señor grande que es una gran ayuda mi hermano Fernando Fernando lo mire ahí le predicaba el evangelio ahí en su casa lo iba a visitar y se ganó muchas almas para el señor y yo quiero honrar a mi hermana Celia porque nos ha visitado y no la hemos traído al frente para decirle que estamos contentos y que ella vea todo lo que el señor está haciendo en armonía vamos a orar por ella que Dios me la siga fortaleciendo ella perdió un hijo que aquí también estuvimos con nosotros Juan que se graduó aquí en la escuela con nosotros y fue fue cosas bonitas que hemos vivido hay una generación nueva que no conoce mi hermana Celia pero quiere que le diga una cosa mi hermana Celia es parte del crecimiento de armonía es parte de armonía y armonía es parte de su iglesia es parte de la iglesia que usted ha dejado acá con nosotros bueno vamos a bendecirla porque ella se va para México de misionera está trabajando en México de misionera y ella pues no recibe fondos de nadie nadie le está pagando entonces nosotros mis hermanos vamos a mandarle una ofrendita mensual misionera vamos a ver hay un poquito que Dios nos vaya dando le mandamos un montón que el señor nos dé también pero le vamos a mandar una ofrenda misionera porque ella sembró en nosotros un buen tiempo y yo creo que es tiempo de que armonía de los diezmos del diezmo empiecen a mandarles ofrendas misioneras a aquellas personas que necesitan y vamos a mandarle a ella una ofrendita mensual misionera para que ella siga verdad donde anda en México en que parte de México está en Hermosillo Sonora Dios les bendiga en esta noche mis amados hermanos mi espíritu se llena de gozo de mirar que la iglesia de mi padre que empezamos muy poquitos ahora son cada día más multiplicándose porque se cumple la palabra de Dios que lo que es de Dios progresa y se multiplica de grandes maneras amén entonces le doy gracias a Dios y no crean que pues no los conozco a todos pero luego en el Facebook veo algunas cosas que suceden y Dios gloria a Dios Señor que sigues bendiciendo tu pueblo y tu iglesia y a nuestro hermano pastor también hermano pastor como esta noche se trató de pedir perdón yo también le pido perdón porque muchas veces hablé cosas que no estaban bien que no me tocaban a mí y ante el pueblo yo llegué a hablar y decir cosas que no me parecían de usted pero en el nombre de Dios perdónenme hermano estábamos empezando y no sabía la perdono claro que sí también usted perdónenme bueno que bueno que bueno mire ya veo que noche tan bonita extienda sus manos bendiga esta sierva del Señor Señor en el nombre de Jesús cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio Señor mi hermana Celia parte para México como misionera Señor ella lleva el Evangelio abriendo brechas rompiendo piedra en aquellos lugares Señor donde la gente está pobre pero lleva la palabra de Dios y ahí se estaciona en alguna casa Señor ahí tú le abres puertas para que ella empiece a predicar Señor la bendecimos y en el nombre de Jesús Señor cúbrela con tus ángeles envía a tus ángeles Señor dale palabras de sabiduría Señor que el Evangelio se extienda a través de este ministerio Dios mío y sabemos que las colonas son muchas para mi hermana Celia y la bendecimos en el nombre de Jesús Amén puede sentarse mi hermana Celia le ayudan pueden traer los ofrenderos ella sale para México y le vamos a recoger una ofrendita lo que usted quiera un dólar cinco diez o uno de a cien al dólar de a diez lo que usted desee darle vamos a recoger rápidamente una ofrenda mire vamos a hacer algo porque así nos despedimos en la parte de allá afuera vamos a poner un canastito con una hermana si se pone mi hermana Brenda con un canastito y usted ahí deja una ofrenda a mi hermana Celia que vaya saliendo ella va de misionera créame que le va a servir esos centavitos allá en México le van a servir así de que Dios me le bendiga mis hermanos estamos despedidos que Dios me les guarde y qué bueno que estuvieron hoy el domingo los esperamos no se les olvide mañana padres aquí los esperamos que Dios me les guarde y sean bendecidos todos en el nombre de Jesús que Dios me les guarde mis hermanos así de que si usted quiere aportar allá puede aportar en la parte de afuera mi hermana Celia le vamos a dar su ofrendita mañana queremos algunos varones que vengan temprano porque vamos a sacar la estufa si puede me den unos varones a las siete de la mañana se los vamos a agradecer algunas ayudas necesitamos a las siete así de que se lo agradecemos el desayuno se sirve a las nueve de la mañana no venga tarde porque el desayuno va a ser de media hora véngase a desayunar traiga a sus hijos va a haber cuidado de niños traiga a sus hijos y por favor madre o padre véngase por favor que Dios me les bendiga en la noche y el desayuno y el desayuno debajo de tus alas me esconderé debajo de tus alas estoy segura porque mi desayuno porque mi desayuno viene de ti porque mi desayuno está debajo de tus alas me esconderé debajo de tus alas estoy segura y y